Celia ha tenido la suerte de dejar atrás la soledad. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde le vamos a contar la historia de dos viudos de la misma edad, de la misma provincia, viven en compañía después de su paso por el programa Celia, que es a la que están viendo, de Cazalegas en Toledo, llamó el año pasado a Germán y así arranca una historia de compañía. Una llamada que se produjo el 4 de diciembre. Y a partir de ahora hasta ahora, todo cosas bonitas. Gracias a Dios, sí. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Bueno, él nació en Cardiel de los Montes, en Toledo, lo escuchaste en aquella charla, escuchaste toda la historia, que es lo que hay que hacer con atención de nuestros invitados. Algo tuvo que pasarte muy potente porque era la primera vez que tú llamabas. ¿Qué viste en Germán que te dijese voy a coger el teléfono y voy a llamar por este hombre? Me llamó que era de Cardiel y es lo que me llamó. Estabais cerquita. Le vi, estábamos cerca. Él vive en Garcietún y bueno, me gustó. O sea, tú, por ejemplo, en tu caso, Celia, cuando tú te fijabas en la posibilidad de tener una pareja, el tema de la distancia es importante para ti. Sí. Vale. De manera que tú primaste que este chico era de cerca y dijiste, mira, pues además me gusta, esto puede funcionar. Hay gente que lo hace así, hay gente que lo hace por edad, hay gente que lo hace por donde ha nacido, en fin. Cada uno tiene sus gustos y eso es lo bueno, que cada uno decide y toma sus opciones según su parecer. Este fue el arranque por lo que Celia por primera vez llamó al teléfono de compañía para contactar con Germán. La misma edad, coincidencia, 20 kilómetros y fíjense, que fue muy curioso, porque cuando me llamó por teléfono, yo no sé si se puso nerviosa, que te cambiaste hasta de nombre. Sí, me dio tanta vergüenza, es que, vamos a ver, yo cuando me abro, me abro, yo no soy una persona, pero me da apuro y me dio mucho apuro. El primer paso te da apuro. Sí. Y dijiste, en vez de decir que soy Celia, voy a decir que soy Araceli. Lo primero que me salió, estaba tan nerviosa, lo primero que me salió. Hola, y como siempre pregunto, ¿y quién es? Araceli. Y Araceli nos dijo Celia. Bueno, pues esa Araceli se quedó ahí, en el recuerdo, y en esa vergüenza o en esos nervios que uno siente cuando por primera vez, igual llama al programa, y que esa primera vez da un poco como de miedo, ¿verdad? Luego no pasa nada. Y gracias a esa llamada, hoy está como está. Porque si no hubiese tenido, Celia, la valentía de dar ese paso, hoy no estaría aquí charlando conmigo. Por supuesto, estaría sola. Por eso, y se lo digo a todas las señoras que pueden ser de la edad de Celia, que se animen, que no pasa nada, que aquí no nos comemos a nadie, que no hay que tener vergüenza. Vergüenza hay que tener, si eres un desgraciado, un ladrón, un mal agente. Pero si eres una persona normal, que tu único problema es estar solo, que estás queriendo acabar con tu soledad, ¿qué vergüenza hay que tener de eso? Aquí no hacemos mal a nadie, al contrario, hacemos bien, ayudamos a la gente que está sola. Por eso vosotros no tenéis que tener ninguna vergüenza, ni estar pendientes del qué dirán. Que digan lo que digan. Pero ¿quién es quién para pensar, opinar de los demás? ¿Quién es quién? ¿Qué vecina o qué vecino de un pueblo es quién para opinar de tu vida? Tú eres la que está sola. Y habitualmente te critican los que están en compañía, claro, porque ellos tienen pareja. Eso siempre es así. Por eso olvidaros de la gente. Sed un poco egoísta, y lo digo tanto a las chicas como a las chicas, pensar solo en vosotros y en vuestra felicidad, porque así se consiguen las cosas. Quitaros esa lacra, ese lastre que lleváis ahí encima, y sed libres, sed felices, no estéis pendientes de las opiniones de los demás. Eso no ayuda a nadie, al contrario, al contrario. Y si no, aquí tenéis el ejemplo de Celia. Se quitó todo y mira. Mira, más vergüenza que tenía yo, pero ahora mismo me he puesto el mundo por montera, y he dicho no. ¿Y estás feliz? Y estoy feliz, y todo el mundo creo que se alegra. El que no se alegre, agua y ajos. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Agua y ajos, no hay otra. Bueno, te pones a charlar con Germán, ¿y qué te pareció por teléfono? Muy bien, nos contamos toda nuestra vida, cada uno la suya, y muy bien. Celia me dice una cosa que muchos de ustedes se preguntan, me lo preguntaba yo cuando empecé a presentar este programa, ¿cómo es posible que se conozca a la gente por teléfono? Celia, explícale tú. Sí, yo desde luego, vamos. ¿Así fue? Así fue, estuvimos hablando 18, 19 días, y él cuando me vio, dice que ya sabía cómo era, de cómo me expresaba en el teléfono. Fíjense, 18 días hablando, yo he comprobado gracias a este programa que a través de las charlas telefónicas se puede conocer mucho, no digo totalmente, pero mucho a la otra persona. A los hechos me remito. Germán no sabía cómo era Celia. Hablaron, pero no la había visto. A mí no me había visto nunca. Primera cita, ¿dónde quedáis? Delante del médico, allí en una plazoleta que hay antes de llegar. ¿En tu pueblo? En mi pueblo. Bueno, Germán no sabía cómo era Celia. Y nada más llegas ya te reconoces. Curioso eso. Yo te digo, yo sí sabía quién era. Claro, tú lo habías visto en el programa, por eso habías llamado, pero él no te había visto y después de esos 18 días hablando, pues se ven. Celia, 74, Germán, 74, la misma edad. En Cazalegas, allí quedaron, allí se vieron. ¿Y qué tal cuando os veis, cara a cara? Muy bien, nos saludamos. ¿Qué hicisteis? Yo digo, nos vamos a mi casa y nos fuimos a mi casa. Para charlar ahí, tranquilos. Para charlar tranquilamente, porque digo, si nos vamos a un bar, pues no era cosa. Va a estar todo el mundo pendiente, vale. Digo, a mi casa. Nos fuimos a mi casa, estuvimos hablando y así durante un montón de tiempo. Él iba a verte, a Cazalegas, quedaba ahí. Sí, iba todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Hasta que ya le dije un día, digo, es una tontería que te vayas a tu casa. Y ya se quedó. Vamos, se quedó al segundo día, porque me dijo, tengo que hacer cosas, me tengo que marchar. Pero mañana me vengo, me traigo cepillo de dientes y la ropa y me quedo. Y así lo hemos hecho. ¿Y hasta ahora? Y hasta hoy. Y ese ha sido el cambio de vida. Estás contenta, ¿verdad? Muy contenta y muy feliz. Miren, yo quiero que todo sea bonito, pero simplemente darles una pincelada. La vida de Celia y la vida de Germán tuvieron una época, cada uno por separado, muy triste. Pues sí. Y muy complicada. Eso les unió a ellos más cuando hablaban y se fueron conociendo. Y es lo que me decían cuando hoy les he ido a ver al Camerino. Ramón, gracias al destino y a este programa, ahora estamos juntos. Somos felices. Jamás pensábamos por separado que íbamos a poder encontrar la felicidad como la tenemos ahora. Y yo les he dicho, bueno, nosotros hemos dado un empujoncito, pero sois vosotros los que día a día con esas charlas, con esa confianza en uno y en el otro, habéis conseguido trenzar una relación que os ha hecho inseparables. Llevan nueve meses viviendo juntos. Pregunta que siempre hago a las chicas, porque todas las chicas preguntan. Y volver a vivir ahora con un señor, ¿cómo es? Yo, estupendo. Cuando estás a gusto con alguien, es fantástico. Yo estoy feliz. Estoy contenta, mis hijos también. Y muy bien. Y yo con sus hijos igual. Fundamental la familia. Me han cogido yo a Javi, su hijo. Le tengo un cariño como si fuese mi hijo. Porque es el roce, está todos los días con nosotros. Nosotros vamos al huerto por las tardes a pasear. Allí está Javi. Y se empieza a contarme chistes cuando va al mediodía. Es muy serio, pero luego se pone a contar chistes. Y estará feliz de ver a su padre feliz. Claro que sí. Igual que los tuyos de ver a mamá feliz. Efectivamente. Es que es muy familiar. Y la verdad es que estoy muy bien. ¿Quién te iba a decir a ti cómo se iba a cambiar la vida? Nunca. Me lo creí. Nueve meses llevas. ¿A qué te parece que llevas toda la vida con Germán? Pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Germán está por aquí. Enseguida va a sentarse con nosotros. Vamos a compartir con él esta charla porque él fue el invitado. Él fue el que vino a sentarse aquí a charlar. Y miren, cuando yo escucho esto, a mí me da un orgullo de equipo, de trabajo, de televisión, el saber que gracias a nuestro día a día profesional hemos conseguido que otra pareja estén ahí. Hacéis mucho bien, pero muchísimo. De verdad. Es increíble. Hombre, el destino ayuda y nosotros simplemente lo que vamos es, como hemos dicho antes, una patadita por aquí, otra patadita por allá y las cosas se van colocando. Bueno, pues yo espero, señoras... Que todo lo que ha hecho Celia, ustedes lo cojan como suyo. Que se olviden del que dirán, que se olviden de las vergüenzas, que se olviden de las tonterías y que intenten ser felices. Solo se vive una vez. Ya te lo digo. Solo una. Y seguir sola en casa, amargada, deprimida, triste, siempre recordando las cosas feas en vez de las buenas, acorta la vida. No tiene sentido. Hombre, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Pero me parece muy triste tirar así una vida. Inténtenlo. Si vienes aquí, solo puedes ganar. La hija de Julio. Si vienes en compañía, solo puedes ganar. Piénsenlo. Y vengan. Anímense. Este programa no durará toda la vida. No hay ningún programa de televisión, ninguno, que dure toda la vida. A pesar del éxito. Vamos con nueve años y medio. Pero algún día este programa no estará aquí. Y entonces no tendrán ustedes dónde ir. Y echarán de menos este programa. Y dirán, ¿por qué no fui antes? ¿Qué es lo que dice todo el mundo? ¿Por qué he tardado tanto en ir? Pues miren, yo no sé el tiempo que estaremos aquí, pero mientras estemos, aprovechenlo. Porque esto lo hacemos para ustedes. El día que no estemos, no podremos ayudarles. Pero mientras estemos aquí, lo haremos como el primer día. Con todo el corazón, con todo el cariño y con toda la profesionalidad de la que somos capaces. De manera que anímense y como hizo Ophelia, llamando a Germán, móntense de nuevo en la vida y vuelvan a ser felices. Una llamada de teléfono les cambia la vida. 925-950-950. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Vaya el lío que nos montó aquí la Celia ese día. Claro, digo, coño, solo he olvidado el nombre. Claro, dudó, hizo paradiña como en los penaltis. Empecé a tardar tu muda. Qué gracia, qué gracia. Hasta los nervios que tenía. Tú y yo aquí pendientes de todo lo que nos contaba, ¿verdad? Muy pendientes. De las acelgas y de todo. Muy pendientes, pero cuando dijiste lo de las acelgas... Anda, que... Tú ya... Ya me puse... Ya te orientaste un poco. Claro. Bueno, Germán, te lo he dicho antes en privado, con ella, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena. Me gusta mucho veros juntos, lo que os he dicho antes en vuestro camerino. ¿Sois un ejemplo de lo que hacemos aquí? Al final, mira, dar un paso adelante, venir, charlar, compartir con los espectadores parte de vuestra vida, siempre en una charla que pretende ser amable y cariñosa. Y al final, a través de esa charla, pues que ustedes puedan terminar con esa soledad no deseada. Celia y Germán son una de esas parejas que yo enseñaría como de ejemplo. Es decir, mira, así se hace. Charláis por teléfono, os vais conociendo, luego ya os conocéis personalmente, cuando queréis que estáis preparados iniciéis una convivencia, sin ningún compromiso más allá de la realidad de cada día. Que va todo bien, para adelante. Que no va bien, pues se deja el tema y se acabó. No hay ninguna obligación. A ellos les ha salido perfecto. Y siendo naturales más todavía. Esa es la base de todo. O sea que sin ninguna preocupación, nada más que el tiempo y la naturalidad que tú tengas de la forma que lo quieras hacer. Pero siempre seguro con lo que quieras hacer. Y con la compañía, perdona Ramón, la compañía que está, yo ahora mismo que estoy, cuando empezamos, yo por teléfono ya más o menos la conocí. Hablaba con eso, Concelia, antes que por teléfono se puede conocer a las personas. Sí, sí, sí. Te iba a decir, Germán, que claro, tú viniste aquí. Tú estabas sentado aquí donde está en julio. Exactamente. Han pasado nueve meses desde esas imágenes que acabamos de ver. ¿Cómo ha cambiado la vida de julio desde esa fecha a ahora? Bueno, a mí me ha cambiado cien por cien. Porque nunca pensaba ni por remoto de que iba a encontrar una persona como la que he encontrado. O sea que entonces me ha cambiado de la noche al día. Hablaba, antes de venir tú, Celia, de lo importante que es la familia, conectar con la familia, llevarse bien con los hijos. Ha tenido unas palabras muy bonitas también para tu hijo. Esa sensación que hay chicos y chicas que eso les da miedo. Joder, ¿cómo le digo yo a mis hijos que voy a empezar una nueva relación? ¿Cómo le digo yo a mis hijas que voy a meter ahora a un señor en casa o una señora? Ese paso es un paso a veces complicado para muchos invitados. Pero al final creo que es fundamental que eso funcione. Yo siempre os digo y es verdad, se crea una nueva piña. Es decir, tú tienes tu familia por un lado y tú la tuya por otro. Pero cuando se juntan dos personas todo el entorno es una piña. Es un nuevo núcleo de familia. ¿Tú cómo has vivido eso? Pues yo lo he vivido muy natural. Muy natural porque a su hija que vive en el pueblo la pequeña Yoli pues la verdad es que desde punto y hora que la conocí tuve una impresión de ella muy agradable. Y te voy a decir ¿por qué, Ramón? Pues porque es una persona que es como a mí me gusta. Las personas que vienen de cara y que sabes cómo son y que te miran a los ojos. Eso es fundamental. Y cuando te miran a los ojos sin tener ninguna duda eso a mí me da la sensación de que las personas son que merece la pena escucharlas y quererlas. Hablando de mirar a los ojos ahora vosotros dos tenéis que mirar ahí y ustedes en casa van a ver algo que espero guste a Celia y a Germán dentro vídeo. Bueno, Celia y Papa vais otra vez al programa en compañía pues que os paséis bien estéis bien acompañados y que os divertéis y estéis bien todo el tiempo que lleváis y lleguéis mucho más. Así que la que os digo disfrutadlo y pasároslo bien y muchas enhorabuenas por el programa a Ramón y a todo el que hace un programa es el programa que sea posible y lo disfrutadlo y un abrazo para todo el mundo. Adiós. Adiós. Hola mamá guapa. ¿Qué tal? Hola. Espero, bueno, espero no. Sé que estáis muy felices Germán y tú. Germán, estoy encantado que lo hayas conocido y que paséis, pues bueno, un viaje creo que es esta vida, un viaje que vayáis juntos y que lo paséis muy bien y nada y un besito. Venga, nos vemos. Adiós. 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 Do you want to get fly?